Con la mano en la masa, de verdad con la mano en la masa A ver A ver, ahorita no, ya la tenemos aquí Así que presentes usted y presentes también con la mano en la masa Y pues nada, ya está preparando la yuca frita Esto es el control rojo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Pobre Espero que lo acompañe en este libro Quítate, maje Lo siento, lo siento, maje Vamos, vamos a este lado Esto es el control rojo Bueno Los bailarines del Parque Libertad Vaya, 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 señora Tópala Mucha ropa No, hombre Vamos, vamos, vamos Agua Bájalo en otra Esperate Dice que ellos van a bailar también Hey, órbano Es que aquí es hermosa Es hermosa Ponga la gasolina Ahorita está buena la gasolina, señores Y ahí va Que se prenda la gasolina Pues La gasolina Las oligas Bote la garrapata ahorita Buena, buena Bajo, 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 para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo Más abajo, más abajo, más abajo Ponga la gasolina Ponga la gasolina Para abajo Para abajo ¿Cuánto amor es? ¿Cuánto amor es? ¿Cómo me acuerdo? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? Un poquito ¿Cómo van a decir? Pica ¿Le gusta la yuca o no? ¿Le gusta la yuca pelada? No, hay que morder la yuca también, hay que morderla también Mordala pues Aquí está la leche en chile Aquí está el chile piquí No le gusta la piquí Estela? Vaya Estela Estela? ¿Le gusta la yuca? No, no Golosa Al aire Bueno, hey, aquí estamos con unos comensales, quiero que nos digan ustedes ¿Qué les pareció la comida? Comensales porque vamos a comer Rico Rico ¿Quién va a comensales? Quien quiera, quien quiera Bueno, la verdad que estaba súper rica la yuca Este, también los elotes, ¿no? ¿Los raspados? El raspado, el elote estaba rico La verdad que sí están Los Los invitan, los invitan que vengan Te invito a todos los que vengan pues a comprar Bueno, vamos con Eka Sí, no, la verdad estaba todo muy bueno Miren que hasta aquí están igual los comiendo El que comió mucho Ajá No, pues que nadie quería y yo dije pues ni modo Bueno Pero sí, estaba muy bueno Y esa es la invitación Y está muy recomendado para que vengan Y vengan a disfrutar pues de algo típico Y con familia igual tienen bebidas de todo tipo Las bebidas que ustedes quieran escoger Bueno Bebidas sodas Y otras clases de bebidas también Bueno, bueno, bueno Gracias Estelita, ¿qué les pareció? Súper rico ¿Rico? Suavecito Que les recomiendo desde ese lugar Y que cuando vayan de paso Que pasen acá a comer este Es muy delicioso De todo lo que venden acá Que es bien bueno Bueno Gracias Vamos con don José Vaya don José cuya Esa es mi abrigo, lo que es el raspado Miren que aquí tiene la paila Miren para que vean que hay bebidas Acerquense a ver Por ahí para mi familia Por el medio fin de semana Un sabadito Un domingo Una tardecita El lugar está accesible Vénganse Bueno, esa es la invitación Mr. Ale Pues no, pues también Todo delicioso, ¿verdad? Acá estamos casi en la entrada de Dilo Basso, ¿verdad? Aquí se llama la casa Pues los invito a que vengan a disfrutar Que la riquísima yuca Pues también hay empanadas Cafecito Delicioso Yo los invito Que vengan, ¿verdad? Aquí nos esperan con los brazos abiertos Todos los días de la semana, ¿verdad? Vamos a levantar la mano Bueno, en esta hogar Ahí estamos con la comadre Beatriz Saludos, aquí nos encontramos ¿Verdad? Ya nos comimos la yuca frita con pepesca Aunque muy, muy, muy tostada, delicioso, ¿verdad? Muy bien Y la empanada igual Me comí una empanadita bien tostadita Aquí en la casa Aquí por Dilo Basso Para que te sientas en tu casa Ahí está, eh Bueno, y ahorita vamos a ir a conocer A la propietaria Y aquí está Bueno Es la emprendedora Es la emprendedora Ahí está Continuamos, continuamos Débale, débale Bueno, aquí estamos con Una de las emprendedoras de acá De la casa Y nos va a contar Qué es lo que va a ofrecer Que tiene poco de ver abierto, ¿verdad? Eh, sí, tenemos seis días de estar acá Hemos comenzado con los dos típicos Que nunca pasteles, empanadas, nuegados, raspados de elote Pero, eh, lo más pronto posible esperamos Tenerle cosas como boquitas, chicharrones, nachos Eh, platos principales, así como pechugas, carnes Bueno, todo eso pensamos implementar Mira y no va a tener chonguelo También ¡Rico! ¡Rico! ¡Pica rico! Hacemos la invitación para que vengan Están a la entrada de Dilo Vasco El desvío para Censuntepeque Así que Exactamente Kilómetro 52 Exactamente Kilómetro 52 Bueno, aquí puede venir Sí Y también, este, de lunes a viernes ¿Son los típicos? ¿Desde qué horas? Eh, estamos de lunes a viernes Desde la una de la tarde hasta cinco o seis de la tarde ¿Con los típicos? Con los típicos ¿Y a la hora que abre local ya para las bebidas? Eh, en eso estamos desde las diez de la mañana No, hasta aquí no venga crudo Ah, bueno, bueno No venga crudo Venga quitársela ¿Ah? ¿Y en...? Eh, sí, todos los días estamos acá Al menos por ahorita no tenemos un día específico como libre, digamos Ah, bueno Pero lo más pronto vamos a saber qué día vamos a cerrar ¿Redes sociales del lugar? No hay todavía Eh, sí está una pero no la hemos habilitado así para el público Ah, bueno Bueno, ya casi estamos en eso ¿En Waze? ¿No aparecen todavía? Eh, no En Waze Entonces, si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas, actives la campanita Y visites la casa aquí, la propietaria Esmeralda pues nos va a atender con mucho gusto Así que, nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós!